Primarias Buen día para todos los habitantes del Distrito Municipal de Juan Rodríguez de Barranca Quiero expresar por este medio que ante la situación que está viviendo el Partido de la Organización Dominicana PLD y con la división que ha sucedido esta semana pues tenemos que fijar posición debido a que estuvimos haciendo un trabajo político en el Distrito Municipal de Juan Rodríguez de Barranca para el licenciado Héctor López Teto que pertenece al Partido de la Organización Dominicana pero que en cuanto a lo que es el nivel presidencial estuvimos apoyando las aspiraciones del doctor León Fernández de retornar a la presidencia de la República entonces como el doctor León Fernández se ha ido del PLD del cual era el presidente ha renunciado y ha formado un nuevo partido que es la Fuerza del Pueblo pues nos corresponde, entiendo yo, fijar una posición al respecto en este sentido yo quisiera informarles que mi compromiso con Héctor López Teto y el Partido de la Liberación Dominicana me obliga a permanecer en mi calidad de simpatizante de esta organización que he sido desde el año 2004 o de 2003 porque desde que cumplí la mayoría de edad he tenido un sentimiento hacia este partido y por ahí andan las fotos incluso haciendo un adolescente un mozalbete que tenía teachers del Partido de la Liberación Dominicana y que esto inició cuando fui delegado del PLD en el sector de San Carlos en Santo Domingo en 2004 cuando Leónel ganó por primera vez hasta ahora en el nivel presidencial estamos invictos nunca hemos perdido un voto porque se ganó en 2004, 2008, 2012 y 2016 y esperamos pues que pase lo mismo el año que viene con el candidato que al final decidamos apoyar en el nivel presidencial pero para no hacer muy larga esta historia o este vídeo tengo que decir que tengo un compromiso moral y personal con el triunfo de Héctor López Teto en febrero próximo porque un triunfo de Héctor López es un triunfo de Barranca no podemos dar paso o más bien no podemos permitir que continúe el estado de cosas que se están dando en Barranca en este momento así que ya una decisión de salir del Partido de la Diversión Dominicana o dejar de ser su simpatizante va a depender de lo que pase de aquí a febrero a modo particular conmigo pero por lo menos en cuanto a lo que es la candidatura de Héctor López Teto vamos a seguir ahí manejando lo que tiene que ver con las redes sociales y apoyando en todo lo que sea necesario para que Teto salga ganador Teto tiene un ligero obstáculo ligero digo porque ya ganó en el PLD que era donde era más difícil porque enfrentaba a dos candidatos fuertes como eran Modesto y Lorenzo por lo que entendemos que ganar en febrero será mucho más fácil porque ya se va a enfrentar a un alcalde que está desacreditado que está embargado y que está abatido por su mala gestión pero ustedes saben cómo camina la política cómo se mueven a veces las cosas y ya se está repitiendo la mentira que en un momento en el pasado se estuvo moviendo en Barranca y es que Teto no es de Barranca y que todas las cosas se la va a llevar para Bacuí lo cual todos sabemos que es mentira realmente el hecho de que Donald Trump sea de Nueva York y que Barack Obama sea de Chicago no quiere decir que ellos cuando han sido en el caso de Obama cuando fue presidente y Trump ahora han llevado todas las cosas a esos lugares Balaguer era de Navarrete y en el sitio donde menos hizo fue en Navarrete Danilo es de San Juan y nadie puede decir que Danilo todo se lo ha llevado para San Juan o sea que realmente esas son mentiras que se ponen a correr y yo tengo que decir algo aquí y es que yo prefiero uno de Bacuí al que le duela Barranca y no uno de Barranca que sea un indolente un insensible como lo es Francisco León así que por mi compromiso con estos López Teto hasta el mes de febrero próximo seguimos conectados con el partido de la liberación dominicana dependiendo lo que pase en febrero dependiendo como se den las cosas en los próximos tres meses y medio ya entonces podríamos mantener o variar nuestra posición con relación a lo que sería el proceso congresual y presidencial de mayo de 2020 perdón bueno un feliz reto del día y muchas gracias a todos ustedes